Ahora se va De que sus padres decidieron cambiarlo de escuela Para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo adorabas De que tú lo adorabas De que se fue muy fuerte ya no sobras más Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún te estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún te estoy queriendo Pero dime cómo hago Para que pago de mi mente Y si me puedo estar a entender Desde mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Todas las noches por lo que llorar Vito dime cómo puedo olvidar Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún te estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún estoy sufriendo Lo que te pasa a ti también me pasa a mí Tú debes de seguir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí Cantando junto a ti Escucha lo que te digo Él también debe estar contigo Tristemente así es el destino El dolor se te pasará Yo no puedo sacarlo de mi mente Yo no puedo olvidarme de tu amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún te estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún estoy sufriendo